Buenas tardes, señor ministro. Nuevamente, es la segunda comparecencia a la que asisto, en la que no nos encontramos con ningún tipo de documentación previa para poder preparar la intervención, lo cual la dificulta enormemente. Y le agradecería que interiorizara, que para las próximas mande usted, no sé, aunque sea el esquema de la intervención. Yo creo que usted viene a esta sede con un problema grave, y es un problema de credibilidad, esencialmente. Su Gobierno tiene un problema de credibilidad que creo que, sinceramente, no son ustedes conscientes, salvo que entendamos por credibilidad que anuncien que van a hacer una cosa y que todo el mundo inmediatamente entienda que van a hacer inmediatamente la contraria. Y le aclararé la cuestión de la credibilidad porque ha venido a contarnos un relato que en su momento ya le contó a la comisión, que le contó a los españoles, diciendo que el año 2015 íbamos a cumplir con el objetivo de déficit. Y, sin embargo, se llegaron a unas elecciones y nos dimos cuenta de que se producía una rebaja fiscal en el IRPF que, sorprendentemente, se tradujo en un incremento del déficit del mismo monto. Y todo ello en contra del criterio de la Comisión Europea y luego nos sorprendemos que nos digan que tenemos falta de acción efectiva y que nos amenacen con una multa. Yo le hubiera propuesto a usted otro relato, se lo dije en la anterior comisión, en la anterior legislatura. Le hubiera propuesto un relato del que usted hubiera salido mucho mejor parado. Y es que ustedes, en este último año y medio, han demostrado que la autoridad fiscal no funciona. Y se lo vuelvo a insistir. Bastó con iniciar una leve política fiscal expansiva, aunque regresiva desde el punto de vista redistributivo, y un ligero incremento del gasto público para que los multiplicadores empezaran a funcionar y el crecimiento económico empezara a salir un poquito de su letargo. Un poquito, señor ministro. Tampoco se venga tan arriba que luego viene usted escribiendo libros de títulos grandilocuentes y barrocos, donde espero que efectivamente nos cuente, nos narre cómo ha conseguido reactivar la economía española a partir de esa propuesta. Pero no lo deje solo en el libro. Vaya a Bruselas y cuéntelo. Cuéntelo allí cómo el crecimiento diferencial de la economía española parte, esencialmente, de que en el último año y medio ustedes han entendido que los instrumentos de política fiscal deben ser de naturaleza contracíclica y que son capaces de estimular el crecimiento. Y si ustedes han conseguido demostrarlo, vaya allí y traslade que las propuestas y los techos de gastos contenidos en el pacto de estabilidad y crecimiento no tienen ningún tipo de sentido y que, por lo tanto, es necesaria una profunda reforma de los mismos, cosa que sería muy agradecer de escuchar sus palabras al respecto. Pero, sin embargo, si usted sigue empeñando en hacernos creer que hay que dar marcha atrás, a pesar de que no me vaya a reconocer probablemente la primera parte, y que hay que conseguir reducir el déficit y que, además, esa reducción del déficit en estos momentos va a ser buena para la economía española y que, además, va a ser buena, por ende, para los ciudadanos españoles, pues lo que nos encontramos es con problemas entre su visión y la nuestra. Déjeme decirle algo que usted ya sabe. En 2009 se pactó que en 2013 llegaríamos al 3% de objetivo de déficit. En 2013 no llegamos y pactamos que en 2016. Y ahora usted pretende, uno, trasladarlo a una responsabilidad de que, si en 2018 no se alcanza el objetivo, es por culpa nuestra o, en su defecto, porque es por culpa de que no se aplican las medidas que ustedes tienen en la cartera, que, sorprendentemente, vuelven a ser de contracción fiscal. Supongamos que, efectivamente, sea así. Es decir, que usted se compromete esta vez de forma contundente con la reducción del déficit. Lo que necesitamos saber los españoles es cómo lo va a conseguir, cómo pretenden alcanzar de entrada el objetivo de déficit del 4,6% en el año 2016, en un contexto en el que el déficit público en los últimos siete meses del año se ha incrementado en un 20%, tiene una desviación de un 20% con respecto al del año anterior. La ley AIREF, la autoridad fiscal, lleva meses advirtiendo de que el objetivo no se va a alcanzar. Las medidas que han propuesto sobre el fraccionamiento del pago del impuesto de sociedades no se sabe qué impuesto van a tener, sobre todo porque la desviación en la recaudación del impuesto de presupuesto es del 85%, señor ministro. Seamos un poco serios. Luego, nos preocupa de dónde van a plantear los recortes del gasto estructural de los 5.000 millones para el año 2017 y el año 2018. Si, como dice el título de su libro, nos libró del rescate, es sorprendente que los hombres de negro, esos seres lúgubres que usted debe conocer, yo no tengo el gusto, pues hayan vuelto a aparecer en el escenario. Se está a tiempo, está a tiempo de cambiar el título. Y en quinto y último lugar, y voy lo que más me preocupa es cómo piensan conseguir el objetivo del déficit si no es recortando el estado de bienestar, ahogando a las comunidades autónomas entre usted y el señor Montoro, ese tándem maquiavélico con el que ustedes saben que me gusta denominarlos. Sí, sí. Todavía no ha llegado mi tiempo, señor presidente. Sabemos la distribución respectiva. Deja muy poco tiempo a sus compañeros. De momento, le he debajo del pactado, no sé. La próxima vez lo pactamos delante suyo. ¿Cómo piensa conseguir el objetivo del déficit si no es recortando el estado de bienestar? Y le haré una pregunta muy directa. Si quiere que me crea que vamos a conseguir reducir el déficit en esos términos, respóndeme a esta pregunta. ¿Por qué si la tasa de crecimiento del PIB crece al 3,2% y eso que ustedes llaman en estos momentos crecimiento del empleo crece también al 3%, los ingresos tributarios vienen cayendo en lo que llevamos en la primera parte del año, primer semestre del año, también sorprendentemente un 3%. Algo falla en todo ese proceso de ajuste que ustedes, cuando hacen los números, sobre el papel les cuadran y sobre la realidad les cuadra bastante menos. Señor De Guindo, su intervención nos arroja más sombras que luces sobre la situación del déficit en España y sabiendo cuál ha sido su política en la primera parte de la legislatura hasta que tuvieron las elecciones a la vista, me temo que si ustedes llegan a formar gobierno a este país le queda un periodo largo de recortes y sufrimiento social por delante. Muchas gracias.